¿Qué es la bachata? Sí, es así mismo. Eso es así. Doctor, usted me dijo don. Sí, no me gusta. ¿Y por qué? Lo quieren efectivo. Es que las personas que le dicen don como que generalmente como que gozan poco. Tienen tantos teneres y tantas cosas que les queda muy poco tiempo ni para disfrutar con la familia. Y mira, ahora mismo compararse con el don que está preso en Colombia no es bueno. Son gente que tienen tanto dinero. Son tan pobres que es lo único que tienen. Sí, 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 sí. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante que creo que nos afecta a todos y es el tema de las tarjetas de créditos. ¿Escuchó bien? La tarjeta de créditos. Que los bancos cobran altas tarifas de intereses y que cobran por muchas cosas. Ahí la tarjeta de créditos. Siempre le están agregando pellizcos y le están agregando cheles y cheles y cheles. Cuando usted viene a ver, ya tiene que estar pagando por cosas que usted ni siquiera sabe. Y cuando se van acumulando, vaya sorpresa. Imagínese dos millones, tres millones de clientes que tengan tarjetas y que los bancos hagan esto y que ninguno reclamemos. No, son millones. Son millones, son 100, 200, 300, porque 200 millones se convierten en tres millones de personas que le quiten de a mil. Ya estamos hablando, señores, de 3 mil millones o de 30, 300 millones. Entonces hay que estar alerta con esto. Y casualmente tantas quejas y tantas quejas. Por fin se está escuchando al usuario. La superintendencia de banco emitió ayer algo importante. Dice la superintendencia de banco. La tarjeta de crédito solo podrán cobrar al tarjeta ambiente, al usuario. Titular los cargos establecidos en el artículo 26 del reglamento de tarjeta de crédito. Por concepto de emisión, de renovación y de reemplazo por deterioro del plástico y por cobertura de seguro de pérdidas, robo o falsificación. Es decir, hay cuatro estamentos por los cargos, por cobertura de crédito, renovación, reemplazo por deterioro del plástico que a usted se le haya dañado. Por ningún tipo de pregunta y nada. O por robo o falsificación de su tarjeta. Eso lo dice la superintendencia de banco. Claro, los montos a ser cobrados anualmente deberán ser una fracción del cargo por emisión de dicho plástico. Es decir, que no es todo junto tampoco. Es una fracción del cargo. Deberán dar estricto cumplimiento a la disposición y a este reglamento. Protección al usuario de los productos y servicios financieros. Y agrega, la superintendencia de banco calificó el cobro de cargos asociados a la tarjeta de crédito en términos diferentes a lo señalado, a la normativa vigente como una práctica abusiva en perjuicio de los usuarios y como una infracción grave a la cual el tarjeta ambiente podría pronunciarse y podría demandar al banco. Por fin salió alguien y de la institución reguladora. Qué bueno que Alejandro Fernández se ocupe de sus funciones porque no lo habían hecho. Siempre llegan ahí a las funciones para ser graciosos a los bancos. Y nosotros no teníamos quien nos amparara con relación a esto, a los bancos. Todos los días hay historia de abuso. Mira. Todos los días con las tarjetas. Entonces, bajo esta disposición ya hay una regulación. Y hay que revisar constantemente los balances, los cargos y las cosas. Y reclame un peso, diez pesos, un chele. Que usted es parte de una legión que acumula una fortuna que no está regulada. Precisamente lo que le están llamando es que lo conviertan, lo transparenten y que se regule. Porque, oye, cualquier, quítame esta paja. ¿Te cobran? La superintendencia también abrió canales disponibles a la población para que se eduque. Y que dispone de un plazo de 60 días a los bancos para que pongan en vigencia esta nueva disposición. Qué bien. Es decir que la persona que tenemos tarjeta, que hemos tenido graves problemas con esto, ya estamos alertados. Y hay muchos de los que siempre están con nosotros compartiendo este programa que de seguro tienen una historia. Sí. Porque hemos sido víctimas muchas veces. Así es. Todos, todos, prácticamente todos. Es probable que hasta el propio superintendente haya sido víctima de los bancos. Y esos cobros tan abusivos, con esos intereses tan altos, que muchas veces esos 10 pesos se los llevan a 17 en un año. Un 70% anual. Sí. Eso es increíble. Tenemos que coger un préstamo y no endeudarse con la tarjeta. Claro. Y no endeudarse con la tarjeta. Desde luego. El pago mínimo, entonces el pago mínimo es ahí que viene el gancho. Sí, sí, ahí es que viene el gancho. Desde luego la tarjeta debe de usarse con responsabilidad y usarse en momentos excepcionales que sean muy necesarios. Que hay muchos que también son... A propósito de eso, decíle a la gente. Francis Rodríguez, desde mis primeros años que salíamos a compartir, nunca me interesé en pasar una tarjeta, se iba a compartir a un bar o a un restaurante. Es decir, en bebida yo nunca he invertido con una tarjeta. Bueno, miren, con relación a lo que plantea el compañero Fulvio de la tarjeta de crédito, una sugerencia, aquellos que quizá no tienen el control de manejarse, no permita que le den, que le asignen una tarjeta de crédito que esté por encima de su quincena. Porque eso lo va a descuadrar. Porque usted, como lo tiene seguro ahí, no le duelen en ese momento. Usted va y pasa la tarjeta y lo gasta. Y entonces, si está por encima de su quincena, cuando llegue a la quincena y haya que pagarla, lo va a descuadrar. Entonces, usted siempre va a tener una deuda pendiente, acumulada. Y eso es un problema. Esa es una sugerencia. Hay gente que, por ejemplo, trata de tenerla por debajo de su sueldo mensual, o de sus ingresos mensuales. Eso es importante. Pero una recomendación, especialmente para los muchachos que son más jóvenes, tratar siempre de tener una tarjeta de crédito para los que no tienen mucho control, que esté por debajo de su quincena. Porque es que cuando llega el momento, básicamente en esta sociedad capitalista, que promueve tanto el consumo, te venden lo que tú no necesitas. Hay gente que va a comprar lo que no necesita. Hay gente que sale a la calle y lo primero que le cruza por el frente vendiéndole, eso se paran a comprar. No tienen una planificación. Y, por tanto, ¿qué es lo ideal? Que usted tenga una tarjeta de crédito para emergencia. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito que no pasa de 5 mil pesos. No me interesa tener más de ahí. Pero mi sueldo está por encima de los 30 mil pesos mensuales. Y mis ingresos superan, por ejemplo, los 50 mil pesos mensuales. Pero a mí no me interesa tener una tarjeta de crédito porque yo tengo, me manejo con un presupuesto mensual. Y hago mis cálculos, hago mis proyecciones. Y qué interesante fue saber lo que gana ayer ya. Sí, claro. Recuerden los cuatro puntos básicos. La emisión de la tarjeta, eso tiene un cobro. La renovación tiene un cobro. Anual. Anual. También si se deteriora su tarjeta, por deterioro tiene un cobro. Y también por robo, si se la roban, hacerle otra. Son los cuatro conceptos. Todos los demás que le aplican o le puede aplicar el banco, entra en abusivo, ilegal, que usted puede entonces demandar al banco. Y están ahí los portales abiertos, la superintendencia de banco, para que usted también pueda hacer su reclamo con propiedad. Y tratar, Fulvio, de que cuando la gente vaya a consumir con su tarjeta de crédito, lo haga para compras. Sí. No para avance en efectivo. Es decir, no para retirar dinero en efectivo en el cajero, porque te van a cobrar un por ciento por cada retiro que tú hagas. Y siempre ponen un por ciento por el dinero que retirar. Y siempre tomando en cuenta la fecha de vencimiento. Exactamente. De corte. Después que corta, usted ahí consume. La consume. Le cortan al día, el día cinco no te puede estar haciendo cargo. No, no, no. Para salir de una vez. Al inmediato. Si, por ejemplo, tú tienes tu tarjeta de crédito y tú vas al supermercado y compras con ella, no te van a cobrar por eso. No te cobran ni un centavo por eso. Ahora, si tú vas al cajero y tú sacas cinco mil o tres mil pesos, te van a cobrar un por ciento por haberlo retirado en efectivo. Tenemos una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Rubio, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Oye, Rubio, defiéndenos un poco con Yayan, que nos está acabando. ¿Pero cómo así? ¿Pero aquí yo estoy acabando? Adiós al gobierno. ¿Al gobierno? Qué vaina. ¿Y colgó de una vez? No se apure, doña. ¿Y yo llamó para eso? No se apure, doña, que yo le voy a traer una peluca a Yayan. Yo se la voy a traer. Oye, eso es un meme. A los mujeres que lo atiendan, que eso es un meme. Vamos a la llamada. Vamos a la llamada. Buenos días. Adelante. Buenos días a todos. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y este señor Rubio, cómo está? Bien, bien, doctor. Gracias a Dios. Rubio. Dígame. Tuve un mandante a pedir la célula para fotocopiarla. No, doctor, mire, el caso suyo tiene su tiempo, porque eso lleva una serie de diligencias. Eso está en manos de nuestro presidente del partido, José Ignacio Paliza, por autorización del presidente. Casualmente el miércoles estaba yo en diálogo directo tratando exclusivamente el caso suyo. Bueno, qué bien. Pues, gracias por la información. Y saludos para los compañeros. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo con que la vizcana se aparezca ya. Sí, muy bien, magnífico. Bueno. Señores, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vaya. Todavía queda más contenido del programa de mañana. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa.